Para la Iglesia Católica es una alegría celebrar la ordenación sacerdotal de Luis Alberto Gutiérrez Guerrero y Diego Vinicio Molina Molina, también la ordenación diaconal de Gilson Mauricio Pastuña Usco. La celebración se dio en la Iglesia La Catedral en la ciudad de La Tacunga, como estaba previsto el 24 de junio, fecha que se conmemora a San Juan Bautista. El llamado al compromiso para el servicio desde la diócesis de La Tacunga lo hizo Monseñor Giovanni Paz Hurtado. Inició con la ordenación diaconal. ¿Quieres evitar siempre tu vida en el Ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre se miraba en tus manos? Sí, quiero con la ayuda de Dios. Ahora, el elegido de rodillas pone sus manos entre las manos de su Monseñor y le promete obediencia. Monseñor, promete ese respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Promete, Dios, que convencí, que convenzó en mí la honra buena, el mismo la llena de Dios. Luego pasó con la ordenación sacerdotal de Luis y Diego. Según la accionación del Ejemplo, sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Llego de mi Señor. Promete, respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Promete. Dios, que convencí, 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 que convencí. Luis Alberto, promete, respeto, y bendice a mí y a mis hijos, promete, Dios, que comenzó en la obra buena, el mismo, la chalea de la vida. Los padres de Mauricio Pastuña, oriundos de la parroquia Angamarca del Cantón Pujilí, derraman lágrimas de felicidad al ver que su hijo se esforzó tanto y ahora podrá predicar la palabra de Dios. Su madre vio como desde niño tenía este sentido de servicio. Siento muy contenta, igual toda mi familia sienten contentos y doy gracias, mil gracias a mi Dios que nos escogió en este camino. Mi hijito hizo la primera comunión, vino a la casa, especialmente yo sentaba con él, mi esposo trabajaba lejos, mi hijito vino y me dijo que mami, que nos podría acompañar en este día. Y el padre Batista nos dijo que para conversar y yo llegué allá. Y el padre Batista nos dijo, su hijo quiere estudiar para hacer como yo. De gracias a Dios que cogió este camino y desde Guahuito el sueño era esto. Y siento felicidad con mucho cariño que mi hijo está cumpliendo los sueños de él. Y damos gracias a Dios que toda la familia también igual, han apoyado moralmente. ¿Cuántos años se preparó él? Hasta ahorita está para 10 años. Un añito más ya para ser padre. Un añito más ya para recibir la ordenanza de ser padrecito. De igual forma los padres de los dos sacerdotes, Luis y Diego, sienten una felicidad indescriptible. La madre y padre de Diego Molina recalcan que son del campo y aspiran ver a su hijo como un hombre de bien. Dando gracias a Dios que mi hijo hoy se culmina todo lo que deseábamos. Gracias a Diosito todo estamos bien. Bueno le diría que desde que él fue pequeñito le gustaba, entonces ahí siempre, pero desde los años de formación, o sea, pedirle con la gracia de Dios, pedirle a la Santísima Virgen que le proteja siempre. Eso es lo que he hecho yo, darle las bendiciones y ayudarle en lo que se puede. Lo que siempre he pedido y he deseado y quiero que sea un bueno y santo sacerdote. Tiene 36 años. Él pertenece, o sea, somos de un barrio, se llama Chitán, pertenece a la parroquia San Sebastián. Sí, somos del campo prácticamente, sí. Al finalizar, todos los presentes rezaron por las tres ordenaciones para que se comprometan con el servicio de la Iglesia Católica, hacer el bien a quien más lo necesita. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.